Música Ama a Dios, ama a los otros Mandamiento de Jesús Ama a Dios, ama a los otros Dios su ejemplo en la cruz La gente escuchaba a Cristo predicar Su eterno plan quería revelar Lo que necesitas para tu salvación Es seguir su plan de amor Ama a Dios, ama a los otros Mandamiento de Jesús Ama a Dios, ama a los otros Dios su ejemplo en la cruz Música Lo hacemos más difícil Queremos entender Buscando las respuestas del porqué Pero si te detienes y oras al Señor Tú podrás oír su voz Ama a Dios, ama a los otros Mandamiento de Jesús Ama a Dios, ama a los otros Dios su ejemplo en la cruz Ama a Dios, ama a los otros Dios su ejemplo en la cruz Mandamiento de Jesús Mandamiento de Jesús Mandamiento de Jesús Amar a Dios, ama a los otros Amar a los otros Dios su ejemplo en la cruz Dios su ejemplo en la cruz Gracias por ver el video.